Bueno, ya está con nosotros el señor Héctor Sánchez, trae un tema muy bueno, que yo creo que además de interesante va a evitar muchos accidentes. Mi querido Héctor Sánchez, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en Miércoles de Innovaciones, en un tema interesantísimo para evitar los accidentes, como tú bien dices. ¿Sabes cuántos accidentes de automóviles, de automovilísticos hay porque no viste ese famoso punto ciego? Ese punto ciego te ha llevado a cometer equivocaciones que en algunas ocasiones terminan en accidente, pero yo creo que hoy este tema que vas a desarrollar todavía se vuelve más importante porque antes no teníamos tantas motos y hoy las motos se nos meten por todas partes y pasan y pasan y pasan y en los puntos ciegos te los puedes llevar. Sí, efectivamente, lo que tú estás tocando es un tema muy delicado porque las motocicletas nos van pasando entre los carriles y cuando tú quieres cambiarte de un carril a otro, pues ahí es donde sucede el accidente. Pero también cuando tú entras, por ejemplo, de un bulevar simplemente al periférico, pues muchas veces el punto ciego, la curva no te ayuda mucho a ver si viene un automóvil. Y bueno, en Estados Unidos el índice de accidentes al año es cerca de un millón de accidentes, 840 mil accidentes hay cada año precisamente por el tema del punto ciego. Y si tú tienes una camioneta, si tú estás con un vehículo que tiene, digamos, la división de las puertas muy grande, pues tienes que andar maniobrando, estar viendo para todos lados y te complica mucho la destreza del manejo. La seguridad. La seguridad, la seguridad y bueno, si hay alguna persona, etcétera, pero en un concurso de innovación, una niña de Estados Unidos de 14 años, hace un par de años, inventó y creó esta gran innovación que es una cámara que está al exterior, justamente afuera del automóvil, en donde ese punto ciego, que puede ser cualquier parte del automóvil, por lo regular casi siempre es el barrote al final del parabrisas frontal o donde está la unión de las puertas, muchas veces cuando andamos volteando no vemos y pues claro que nos entra el nerviosismo. Bueno, pues hay una cámara que se instala en el exterior del vehículo y transmite la imagen justamente en ese punto ciego, tú lo que ves la cámara lo transmite en una pantalla y entonces tienes toda la claridad, tienes toda la imagen de lo que está sucediendo en la parte exterior. Ya ahorita ya los automóviles, yo no sé si has visto que casi casi te sacan la imagen desde arriba, como si tuvieras una cámara elevada. Bueno, pues esta gran innovación del punto ciego me parece que es una gran ventaja para los automóviles, va seguramente a evitar muchos accidentes, entre ellos los que tú estás comentando de las motocicletas. Está bueno, muy bien, pues mi querido Héctor, como siempre, como siempre, vean también mi Twitter en arroba Héctor A. Sánchez M. Gracias señor.